Continuamos en punto de noticias y estamos en comunicación con Liliana Sosa, ella es la presidenta de Vecinal Migoni, lamentablemente en las últimas horas sufrieron un hecho de inseguridad otra vez y queremos que nos cuente detalles. Buen día Liliana. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Sí, acá en la vecinal, bueno, estoy dolida porque ya es la quinta vez que nos roban, esta vez con romper la pared, hacer un boquete en la pared a través del baño, hicieron un boquete, no había muchas cosas para llevar, pero la inseguridad está, estoy dolida porque, no sé, uno trabaja para mejorar la vecinal, para que esté una vecinal en el barrio y con estos hechos por ahí, digamos, me siento muy insegura de seguir adelante. Claro, ¿esto cuándo ocurrió? Lo que ocurrió con esta última tormenta, cuando se cortó la luz, se ve que aprovecharon estos señores, entre comillas, a hacer un boquete en la pared, porque como está ahora iluminada, se ve que aprovecharon ese momento. Me comentabas, Liliana, que es la quinta vez que sufren un hecho de inseguridad, ¿es desde que vos estás como presidenta o en el año la quinta vez? No, 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 desde que yo estoy como presidenta. Este año es la segunda vez. Claro. Este año es la segunda vez. Y en esta oportunidad, además de los destrozos que estás mencionando, ¿qué faltante notaron? ¿Qué se llevaron? Y bueno, se llevaron lo que encontraron, porque no, de ese lado del quincho no hay, no dejo más cosas, porque ya lo han abierto otras veces, y del otro lado, de donde está el container, digamos, está más seguro, porque hemos soldado a las puertas, hemos hecho mucha seguridad, que, bueno, nunca es seguro para ellos. Este, entonces no dejo más nada. Me ciego del otro lado. Sí, sí, se han llevado vasos que quedaron de ahí, han llevado dos cubiertos, que quedan del quincho. Habíamos comprado un poco de mercadería que había quedado ahí, también se la llevaron, pero en general hicieron destrozos. ¿Mercadería? Más que nada bebidas, me comentabas. No, 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 bebida no. La bebida está del otro lado. Ah. Es lo que yo voy todos los días y hago para solventar los gastos que tenemos en las vecinales. Yo saco ya vendiendo unas bebidas, no muchas, porque no hay mucho, pero bueno, siempre estoy trabajando para la vecinal. Y además de este hecho, en general, ¿qué nos podés contar de cómo está el barrio? ¿Los vecinos también han sufrido distintos hechos en estos últimos meses? El barrio está inseguro como todo, creo que como todo dañada, porque hemos enterado de varios hechos de robo este fin de semana. En distintos lugares, así que creo que en todos lados estamos iguales con la inseguridad y sí, sí hay vecinos que acá por Saavedra, creo que al 1800, 1900, por ahí, también se le han robado, han robado en distintos lados. Así que bueno, sí, sí, estamos con una inseguridad tremenda. ¿Qué es lo que están necesitando para sentirse un poco más seguros? Mira, creo que con más asistencia policial, que cuando detengan un choro o alguien que cometa un delito, se procese, se detenga, que quede preso. Aunque sea unos tres meses, que no sé, que se detenga, porque estos hechos de seguridad que encuentran el ladrón, lo tienen a veces dos o tres horas y lo sueltan, porque yo lo he visto que en otros lados, acá en Cañada mismo, lo llevan y a las dos o tres horas están sueltos. Y es como una burla porque después ellos siguen delinquiendo. Liliana, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, estamos a disposición de lo que necesiten comunicar, transmitir y por supuesto que esperamos que esto no vuelva a suceder. Esperemos que no vuelva a suceder y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias. Y de esa manera nos comunicábamos con Liliana Sosa, presidenta de Vecinal Migoni, que como acabamos de escuchar, otra vez sufrieron un hecho de inseguridad.